¡Y en tu mayor dominaje, se os fue preso en paisanaje a tu colina! ¡Y en tu mayor dominaje, se os fue preso en paisanaje a tu colina, se os fue preso en paisanaje a tu colina! ¡Y en tu mayor dominaje, se os fue preso en paisanaje a tu colina! ¡Y en tu mayor dominaje, se os fue preso en paisanaje a tu colina, se os fue preso en paisanaje a tu colina! ¡Y en tu mayor dominaje, se os fue preso en paisanaje a tu colina! ¡Y en tu mayor dominaje, se os fue preso en paisanaje a tu colina! ¡Y en tu mayor dominaje! ¡Y en tu mayor dominaje, se os fue preso en paisanaje a tu colina, se os fue preso en paisanaje a tu colina! ¡Y en tu mayor dominaje, se os fue preso en paisanaje a tu colina! ¡Y en tu mayor dominaje, se os fue preso en paisanaje a tu colina! ¡Y en tu mayor dominaje, se os fue preso en paisanaje a tu colina! Gracias.